Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Deja que mis manos recorran tu cuerpo Y cerrar tus ojos por si están abiertos Para que la pasión sea más intensa al despertar Que cuando llegue el sol con la mañana tú me quieras más Y por la tarde fuera con las ansias de volverme a amar Y por la tarde fuera con las ansias de volverme a amar Y por Dios abrázame que tengo frío, no me dejes solo, hazlo y amor mío Deja que esta noche yo me enterre en tu soñar Deja que mis manos recorran tu cuerpo y cerrar tus ojos por si están abiertos Para que la pasión sea más interesante en verdad Y con sentimiento gigante Es el especial de parte El Tachi Puerto Vallenato, el príncipe del Vallenato, el Tachi Lucas y Luis el Melón Presentes en lo mejor de la música colombiana En todo Monterrey, Nuevo León En reforma Colombia, puro sentimiento Capitán, pero Pineda Adelante Sentimiento gigante Y ya Yo no necesito ser dueño del mundo Y ofrecerte nada de lo que no tengo Yo tan solo puedo darte mi cariño El cual hace mucho que vive contigo Vendame tu mano, caminemos juntos Quiero estar contigo hasta el fin de la vida Ven toma mi fe y llévala en tus manos Pero nunca dudes de que yo te ame Y por Dios abrázame que tengo frío No me dejes solo, hazlo y amor mío Deja que esta noche yo me enterre en tus sueños Deja que mis manos recorran tu cuerpo Y cerrar tus ojos por si están abiertos Para que la pasión sea más interesante Que cuando llegue El sol con la mañana Tú me quieras más Y por la tarde Fuera con las ansias de volverme a amar Y por Dios abrázame que tengo frío No me dejes solo, hazlo y amor mío Deja que esta noche yo me enterre en tu soñar Deja que mis manos recorran tu cuerpo Y cerrar tus ojos por si están abiertos Para que la pasión sea más intensa al despertar Y por Dios abrázame que tengo frío No me dejes solo, hazlo y amor mío Deja que esta noche yo me enterre en tu soñar En tu soñar No me dejes solo, hazlo y amor mío No me dejes solo, hazlo y amor mío Y por Dios abrázame que tengo frío